Oh, ayuditera Permitimi, bajas y voz feliz Me escucho potas y me feliz Cura zumbis a bici Please pisa me si Uh, permitimi en la bobida Que colorna de arco iris Uh, 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 uh Me escucho potas y en mi vida De colorna ni mas bonita Please pisa si, 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 si Please pisa me si, si Please pisa me si, 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 si Please pisa me si, si Me que casan a bici en tu cupo De presencia dinos familia Deci bien de bendición y dios Deci bien de bendición y dios Uh, 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 uh Me escucho potas y en mi vida De colorna ni mas bonita Please pisa si, 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 si Please pisa me si, 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 si Please pisa me si, 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 si Please pisa me si, 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 si Uh, 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 permitíme una bobida, que colonna de arcoiris Uh, 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 me esclusco botta en mi vida, de colonna de más bonita Uh, 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 permitíme una bobida, que colonna de arcoiris Uh, 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 me esclusco botta en mi vida, de colonna de más bonita Please pisa si, 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 si Please pisa mi si, si Please pisa mi si, 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 si Please pisa mi si, si Gracias por ver el video.